Luego de superar los respectivos exámenes médicos este sábado, Teófilo Gutiérrez fue anunciado en las redes sociales del Atlético Bucaramanga, donde se le observó con la nueva piel la del Leopardo. El goleador, que ha tenido una carrera extensa y llena de títulos en clubes como River Plate, Rosario Central y Racing en Argentina, Sporting de Lisboa en Portugal, Atlético Junior y Deportivo Cali en Colombia, finalizó su contrato con el elenco vallecaucano y ahora vestirá la camiseta del Atlético Bucaramanga. En la previa del duelo ante el Atlético Junior, Teófilo Gutiérrez fue presentado como nuevo jugador del Bucaramanga. Gutiérrez ya firmó su contrato con el equipo y se pondrá a punto para debutar en las próximas jornadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!